En ocasión de la conferencia de prensa realizada en el día de ayer en la ciudad de Artigas, el Presidente de la República, en su contestación a la pregunta que le fuera formulada sobre la actitud de las Fuerzas Armadas ante un revisionismo, optó en atención a la inoportunidad del lugar, momento y circunstancias del entorno local y nacional, por no profundizar en el tratamiento y trascendencia del tema. No obstante, alguna prensa ha desarrollado tal contestación, con una latitud en su contenido y presentación, que me llevan, a pesar de las reservas ya anotadas, a definir la posición del Presidente de la República y de las Fuerzas Armadas al respecto. Por revisionismo, entiendo las investigaciones, juzgamientos y medidas consecuentes sobre actos efectuados por las Fuerzas Armadas en su lucha contra la subversión, la sedición, la corrupción y el caos político y administrativo que vivió el país y en el desarrollo del actual proceso de restauración y consolidación nacional que se viva y que se continuará a no dudarlo luego de las etapas de institucionalización democrática en ejecución. Es decir, que hago lo contrario a un acto de saltación histórica sobre el reencuentro de los uruguayos con su propia identidad, con sus sanas aspiraciones, con su genuino estilo de vida. ¿Quiénes pueden aspirar a tal proceso de revisionismo? Sin duda a los derrotados. Sin duda a los que lucraban del poder o de las ventajas económicas, políticas e ideológicas que tal situación de frustración y deterioro fomentaban. ¿Con qué finalidad se desarrollaría tal proceso de revisionismo para que el nombre de la libertad germine y se expanda el veneno de la duda, de la desunión y otra vez la lucha de clases en base a la destrucción de las convicciones nobles y más firmes de los orientales? ¿Cómo se procedería a esos utópicos actos de revisionismo? Sin duda, en base a declaraciones o investigaciones de personas o grupos que quieren volver a las situaciones perimidas o ventajas ya conculcadas, ya que ni este gobierno ni las fuerzas armadas admiten o admitirán jueces o juicios a sus procedimientos y operaciones en situaciones de emergencia nacional o guerra interna aprobadas por un parlamento ungido por el voto del pueblo. En definitiva, la finalidad de este mensaje es aventar todo pensamiento o intento de proceder en el presente y en el futuro al revisionismo del actuado con tan penoso como agonoso aporte de las Fuerzas Armadas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.